¿Cuál es el objetivo de la ciudad de Teherán? Bueno, después de Teherán hemos quedado aquí un día y por la noche venían las coches, las biquinas, bueno, como un taxi de aquí. Bueno, tres personas andaban ahí atrás, uno adelante y dos atrás, donde lo dejan cosas, metían ahí dentro, en parte de atrás del coche. Y lo han llevado más adelante en Teherán. Y cuando hemos llegado ahí, aquí hemos visto, bueno, la persona que dice que yo soy vuestro jefe quien lo ha cogido a vosotros hasta aquí. Hasta aquí viene un autobús, como de aquí a España, era la misma que está en Teherán. Y esos tienen que sentar ahí, tienen que cambiar la ropa, duchar bien, para que se vea la policía, no tienen que notar que soy de fuera y de aquí. Bueno, de ahí hemos comido primero, después duchado y hemos cambiado la ropa. Bueno, las mochilas eran buenas, no estaban sucias. Hemos cambiado los zapatos y hemos entrado en autobús, casi ocho o nueve personas. El autobús ha llegado dentro de Teherán, lo cogió y se fue hasta en Turquía. En Turquía, cuando lo han bajado, venían directamente en un taxi, hemos sentado ahí dentro y se fue. Han llevado a su casa, aquí hemos dormido, comido, bueno, todo lo que tenían que hacer, estábamos muy cansados. Y mañana han venido, bueno, dos furgonetas y ya no podían cruzar la frontera de Turquía a llegar hasta Estambul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!